El GORBEA La primera vez que subía en un monte. Un día inolvidable. El GORBEA La primera vez que subía en un monte. Y el año que viene volveremos a subir al GORBEA. Y no solo eso. La cordada de Wopik tratará de llegar al 8.000. La primera vez que subía en un monte. Un poco ahí en otro lado. Gracias por ver el video.